Arriba San Juanito Bolivia Yo soy llorando, yo estoy Pido al cielo que regreses aquí Es que ya no aguanto tu ausencia Y es que todo se parece a ti En todas partes aquí te veo Y hasta el agua te refleja a ti Hacer mis sueños aquí te encuentras Y es que todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece Todo se parece a ti Cuando yo siento ver que sales o que amanece Todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece Todo se parece a ti Y tú no estás conmigo y solo pienso en verte Todo se parece a ti ¿Qué fue que dice? Estoy llorando, estoy llorando, estoy tomando Pido al cielo que regreses aquí Si ya no aguanto tu ausencia Y es que ya no aguanto tu ausencia Y es que todo se parece a ti Y en todas partes aquí te veo Y hasta el agua te refleja a ti Hacer mis sueños aquí te encuentras Y es que, y es que todo se parece a ti Y es que todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Si tú Si tú no estás conmigo y solo pienso en verte Todo se parece a ti Ahora Ahora